Ok, 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 ok Uy, caramba Uy, ay, 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 se transformó Hola, que tal mis amigos, mi nombre es Genesis Y el día de hoy les traigo la continuación del juego Del bebé en amarillo En el capítulo anterior hemos desbloqueado el escape Donde nos indica que llegamos al conejito blanco para escapar del bebé monstruo Y bueno, aquí estamos, The Baby in Yellow Bueno, estamos aquí amigos Noche 1, alimentar bebé Coger el biberón de la nevera En sí parece ser como que una especie de bucle El bebé aquí nos tiene esclavizados Vaya, haciendo que le demos el biberón Y que le cambiemos, pero ya no más Ya no le vamos a hacer caso Vamos a escaparnos Vamos a seguir el dibujito de la liebre Ahí está la salida Ok Llamar a ascensor Vamos, que no me pagan muy bien en este trabajo Para estar cuidando a ese niño mal creado Ostras Un símbolo del mal Uy, espero que no nos pase nada La locura de Pigman Corre a la salida La pequeña liebre saltó El príncipe y la liebre Ok Creo que aquí ya se viene lo bueno amigos Ok, todo bien, todo bien, todo tranquilo Falta la música Oh my god, oh my god Ay nanitas Ok, busca otro ascensor Sigue al conejo blanco Ok, vamos a seguir al Al señor conejito ¿Puedo correr? No, creo que no Ok, todas las puertas están cerradas Ok, el conejito Ostras Oh, no, no, no ¿Qué dice? Requiere la llave apropiada Coge al bebé Ok, creo que tenemos que quitar la llave Ok No, no, la va a poner Fácil Oye, ¿qué es esto? ¿Una pieza? Es musical, ¿no? Dice tocar el piano Ok, puede ser Oh, aquí hay otra pieza ¿O no lo es? Creo que no No, este sí lo es Ok, puede ser que con eso Podamos dormir al niño o algo ¿Por qué? No Imposible Ok, ok Sí, tenemos que buscar la otra nota, amigos La otra parte de la partidura Ok Ok Creo que es este Ok Creo que le sacamos el chamuco ¿Es un interruptor? ¿Qué? Oh, ¿es esto un interruptor? A ver, pero Hijo Ok Ok Vamos a presionar eso Ok Con el control me agacho Ok Creo que esto es otra salida Oh Que hay un disco de música Ok A lo mejor con este vamos a dormir al bebé Vamos a dar Vamos a darle su buena noche a este hijo de su madre A ver, ¿dónde está el tocadisco? Aquí está Vamos a tocar la macarena Uy, uy, uy Ahí está Ahí está Come caca Coge la llave y abre la puerta Ok, ok Bien, bien, bien Mejor uno que funcione Ok El ascensor Espero que funcione Joder ¿Qué dice? Maldición Un apagón Ok Supongo que vamos a tener que Buscar Cómo darle energía A eso Oh, miren Ahí está Debe estar aquí el Interruptor El break Uy Ok, ok Todo bien Todo bien Oh, miren Aquí está el problema Tenemos que ponerle Las baterías Ok Aquí había de las azules Muy bonitas Ahí Cerramos ¿Qué es eso? 17 Eso no sé Qué significa Pero bueno Vamos a ponerle Esa ahí Joder 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 Ay, maldito Madre Ay, ¿qué le hace? Ay, joder Vete para allá ¿Cuál me reventó? El azul Ok, ok No pasa nada Si tiramos al Bebé Demonio Ok Ok, evita que el bebé Robe fusibles Oh, miren Yo creo que aquí lo podemos encerrar Había Un número ahí Que decía 17 ¿Cuál serán los demás? Ah 43 A ver ¿Será? ¿Ah, no? ¿Será que es? Ah, ok, ok Es al revés 43 Y aquí 17 Esperemos que sí Ok Muy bien Vamos a tirar al bebé Por el ducto Ay, caramba Le brillaron Los ojos De demonio Cállate, cállate Bye, bye Nos vemos Buen paseo Ok Yeah Ok, ya le Ya, ya, ya arrancó Ya arrancó Hijo de su madre Ay, trae el chamuco ¿Qué dice? ¿No escapatoria? No, como que no Ahorita nos escapamos de aquí Caramba Necesitamos la llave ¿Y dónde la encontramos? Ok Ok Vamos a regresarnos No me dejes ¿Dónde está? Ok, ok Pues aquí está Oh my god Oh my god Oh my god Ok, 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 ok 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 Ay, caramba Ay, 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 ay Se transformó No Caramba, ok Tenemos que correr No nos tiene que atrapar ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oh, joder No, 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 no No, no, no Ahí voy ¿Cuál era? La luna, luna Vamos Uy, uy, uy Que me atrapa Tengo miedo ¿Para dónde es? Dime, ¿qué es aquí? Vamos, vamos Ok Lo logramos, amigos Ay, nanita La salida No me dejes solo Ay, como que no Quédate aquí Quédate para siempre No, tú estás loco Nomás me pagaron Para cuidarte Tres noches Cuatro No mucho No puede ser No, manito Chomaco Ok Vamos a consentirlo Un momento Vamos a darle El biberón Y nos Pero ahorita Lo abandonamos No, estás loco No te voy a cambiar Los calzones Ay, güey ¿Y por dónde escapo? Oh, miren Una llave amarilla Y una verde Ok, creo que acá arriba Había una habitación Caracoles Te pide una morada ahí Cerrada Cerrada Aquí está esta Ok, ahí está Amarilla para ¿De dónde será? Ok Cambiar bebé Falló No, ¿cuál falló? Acostar bebé Ok, ok Lo tenemos que ignorar Amigos Tenemos que Ir A buscar la liebre Cállate Ay, chamaco Pesoso Vete Ok Por aquí Caramba Que loco está Anda pedorreando Bien machín Ok No, no Vamos a ignorarlo Dios ¿Es en serio? Creo que esta noche Va a ser muy larga Amigo Ay, caramba Oh, ok, ok No podemos ver la tele Uy, no El canal no me gusta Uy, ¿qué es eso? ¿Una televisión gigante? No, hombre Uy, ay, 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 mamá Chamaco Ahí viene Ahí viene Un corderito Uy, caramba Fuerzas quiere que Miremos la tele Pero no Verde le siente sueño Ok No vamos a caer en sus Trampas Ok Oh, my God Está Se mira que anda Bien enojado El bebé Si podemos Si podemos Uy, no Digo, sí Si les está gustando El video, amigos Los invito A que se suscriban Para mayor contenido Como este Y para que se saquen Uno Buenos usus conmigo ¿Por aquí vengo? Sí, por aquí vengo Me acabo de perder En este pequeño círculo Ostras Oh, my God Oh, my God Oh, es tan Demoneado Neta que sí Ok Ok Aquí está la liebre, amigos Tenemos que irnos Por la liebre Oh, my God Un salto de fe No hay nada Con que brincar ¿No? No Ok Me voy a ir así Derecho Ah, ok, ok A ver ¿Será que a lo mejor Tengo que tirar Al niño Gedeondo Al precipicio? Dice Acostar bebé De nuevo Está agotado Ok Oh, un alma Un gatito Cállese Cállese Ahorita lo voy a mandar Un sueño muy largo Órale Órale No me deje solo Ok Era eso Oh, me están susurrando Está bien feo Ahorita, amigos Son Es la Doce De la noche Ahorita que estoy jugando Este Este juego Ya todos Ya están Todos dormidos Y yo estoy aquí Con él Ya saben Bien apretadito Oh my god Ok, ok No Ahí está la muerte ¿Es para acá? No 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 Ok Acá Vamos 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 Por acá me tengo que agachar Óbrete 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 No me dejes No Claro que sí Te voy a dejar Juega Juega al escondite Ven y encuéntrame No No, contigo no vuelvo a jugar Cobarde No, no, no Ok La liebre La liebre es vida Ok Ok Ok, ok Allí Está calvo Esa madre Ok Ahí, ahí Ahí está la salida Ahí está la salida Mi libertad Corre conejito No estás solo Siempre habrá más Volver noche uno Ok amigos Creo que en sí Hemos pasado ya La actualización Del juego del bebé En amarillo Espero que les haya gustado A mí me entretuvo Este juego Ha sido algo corto Pero Creo que bastante Entretenido A lo mejor Les traigo más contenido De este juego Próximamente Si les ha gustado Por el momento Los invito a que se suscriban Les recuerdo Mi nombre es Genesis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos Chau